Necesito yo, amores, a toda fuerza. ¡Ajá! ¡Eso es lo que pasa! ¡Así! ¡Con la cara de todo! ¡No quieres ir allá! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Acompañada con los patos del Perú. ¡Así! ¡Así! ¡Oje! ¡Algúmen tanto que tienes más fuerte, más fruta! ¡Oje a la testa la razón de tu repaso! ¡Ele! ¡Uno! ¡Rosa! ¡Ajá! Dice la gente que esta doente es mi amada Que si me estás abandonado Es por lo que no me importa Ahora tú crees Y vives al costeado Y verás Lo que te toca con sí Pero fuiste un caprichoso Pero la gente que esta doente es mi amada Que si me estás abandonado Es por lo que no me importa Dice la gente que esta doente es mi amada Que si estás abandonado Es por lo que no me importa Si algún día te acordás Si algún día te acordás Me toca con sí Pero la gente que esta doente es mi amada Que si algún día te acordás Recuerda que Dios me desea dar un toro y no se impienzan Y te fuiste de ti, a mi hijo que te amaba, y me guardo hasta el mar Yo te hicieras el anuncio, apenas veniendo cuando tú llegaste a ti Me enamorabas y me interesabas de Perú, me abandonaste también Pero los años no pasan, no pasan nunca Ahora que me ves recto, quieres volver nunca más, nunca más Ahí me quedarás, esperarte este chocolatito Y si algún día te acordás, recuerda que Dios me desea dar un toro y no se impienzan Y te fuiste de ti, a mi hijo que te amaba, y me guardo hasta el mar Y si algún día te acordás, recuerda que Dios me desea dar un toro y no se impienzan Y te fuiste de ti, a mi hijo que te amaba, y me guardo hasta el mar A mi hijo que te amaba, y me guardo hasta el mar A mi hijo que te amaba, y me guardo hasta el mar ¡Bien!